¡Hola, hola! Hola amigos, yo soy Mariu del canal de Mariuelo y hoy estoy súper feliz porque arrancamos con una nueva temática en el canal que es de belleza y maquillaje. Yo hace mucho rato que quería hablar con ustedes y aprovecho esta oportunidad para agradecerle a todas las personas que se han suscrito a mi canal, que me han apoyado con sus likes, compartiendo mis videos, porque de verdad es por ustedes que yo he continuado con este proyecto y se los quiero agradecer de todo corazón. En Youtube ya somos más de 270 y en Facebook ya somos más de 1000 personas las que conformamos esta familia. Entonces, mil gracias para todos ustedes, les mando un beso gigante y si quieren, aprovecho también para invitar a las personas que son nuevas, que apenas van llegando a este canal para que se suscriban, porque en este canal encontrarás, además de manualidades, ahorita también temas de belleza y maquillaje. Así que sin más preámbulo, los invito a que vean el video de cómo realizar este bonito look. Espero que les guste. ¡Chao, chao! Empezamos aplicando el primer, en este caso yo estoy usando uno de la marca de ELF que es para piel grasa. He adelantado el maquillaje de las cejas porque se me olvidó prender la cámara, pero bueno, en el próximo video les muestro cómo hago mis cejas. Acá en esta parte estoy ya definiendo las cejas, las estoy empleando un corrector de Jordana o un primer para los ojos en el tono 01. Este primer para ojos yo lo estoy esparciendo por todo el párpado para que me quede como la plebace de las sombras. Para sellar el primer voy a utilizar unos polvos translúcidos, en este caso yo estoy utilizando los de la marca de Kohl en el tono 00. Para el maquillaje de ojos voy a emplear esta paleta de la marca Dolce Bella de 56 tonos y empezamos con un tono rosa claro que lo estaré utilizando como tono de transición y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil extendiéndolo hasta el pliegue. Ahora en el pliegue voy a empezar a utilizar este tono rosa que es un poco más encendido y lo voy a aplicar en todo el pliegue haciendo movimientos de parabrisas. Ahora voy a tomar este tono moradito que es muy bonito, a mí me gusta mucho y voy a empezar a marcar una B en la parte externa del ojo y la voy a ir marcando y voy a ir trayéndola un poquito hacia el centro en la parte del pliegue y en la parte de abajo, la voy a ir arrastrando hacia el centro. Ahora en el párpado móvil voy a empezar a aplicar este tono rosa que tiene como unos brillanticos y lo voy a empezar a aplicar a toquecitos. Como no me ha pigmentado como muy bien los brillitos, lo que hice fue humedecer el pincel y continuar aplicando este tono rosita en el párpado móvil. Ahí ustedes pueden ver empieza a verse un poquito más los brillitos. Luego encima del rosita empecé a aplicar este tono que es como un dorado clarito pero lo estoy aplicando con el dedito por lo mismo que con el pincel no me estaba como cogiendo mucho brillito entonces empecé a aplicarlo con el dedito y se me pasó en la parte de arriba entonces lo que hice fue con tomar un tono rosadito también encendido con brillitos tomé un poquito y empecé a difuminar eso que se me pasó arriba con el mismo doradito lo puse en el lagrimal y en el huesito de la ceja pero otra vez no me grabó esta parte y seguí difuminando para que se integrara con todo el resto del maquillaje. Con el tono dorado y con un pincel para delinear yo lo humedecí y empecé a hacer un delineado dorado. Ahora en la parte de abajo en el cuerpo de interior apliqué morado y luego encima apliqué un poquito de morado con brillitos. Lo que empecé a hacer fue a limpiar todo eso porque siempre me había caído en el rostro muchos brillitos entonces empecé a sacudir y a limpiar. Empecé a aplicar lo que es el corrector. En este caso yo estoy utilizando un corrector de boca y lo difuminé con la Beauty Blender. Voy a enchinar mis pestañas y luego empiezo a pasar la máscara. En este caso estoy utilizando la máscara de Level para volumen extraordinario en el color Broom. ¡Suscríbete al canal! Luego apliqué la base y también la difuminé con la Beauty Blender pero pues en este video me he podido dar cuenta de que dejo cambiar de base porque esta base es una base de cobertura liviana entonces además de que apliqué muy poca cantidad. La verdad es que generalmente yo lo aplico de esta forma porque estoy acostumbrada a los maquillajes muy sutiles pero si voy a empezar en la búsqueda de una base con una mayor cobertura para los próximos maquillajes. Ahora paso máscara en las pestañas inferiores. Para el contorno estoy usando un crayón de la marca de Beast con Sure Stick. ¡Suscríbete al canal! Como iluminadora estoy usando también la misma sombra doradita en la que estoy usando como iluminadora. Voy a estar usando el polvo translúcido y me gusta aplicarlo aquí en la parte de abajo de mis ojos porque me parece que da un efecto más bonito. Para los labios empleé los tonos de Avon, empleé la línea mate de Avon en los tonos Splendid, Fuchsia y Hot Plum. El Hot Plum es el moradito. El morado es el que estoy aplicando allí. Con el morado empecé a delinear mis labios y en la parte interior puse el Fuchsia pero encima del morado para que de esta manera se integraran ambos. Entonces se fusionen creando este color que a mí me gusta muchísimo. ¡Gracias! Y apliqué un fijador en Splash que es de la marca de ELF que me ha gustado muchísimo. Y bueno, esto ha sido todo por el maquillaje de hoy. La verdad es que es un maquillaje muy bonito y bastante sutil. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!